Tú eres yo, yo soy tú. Somos uno, no dos. Tú eres mi sol, mi querido amor. A partir del día de hoy, como dice esta expresión, Dani le va a decir a Majo y ella igual, tú eres yo, yo soy tú. Y somos uno solo a partir del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que voy a mencionar el día de hoy? Es que el matrimonio de ustedes es ese jarrón espectacular y especial, precioso, único. ¿Por qué? Porque está hecho por ustedes dos. Alguien querrá copiarlo, alguien querrá hacer uno parecido o igual, y déjenme contarles, no lo va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque ustedes dos forman un matrimonio particular y especial. No porque se estén casando ahorita, sino porque creo que todos los matrimonios tenemos esa circunstancia en particular, y es que estamos formados por diferentes elementos. Yo que conozco a Majo, sé de qué familia vienen, ahora que he conocido a Dani, a su mamá, a sus hermanos, pues vienen de una familia diferente. ¿Y qué es lo que han formado el día de hoy? Es este jarrón particular y especial, pintado ¿cómo? Como ustedes lo quieran pintar, de rojo, de amarillo, de verde, no sé de qué color. O le pondrán pájaros, o le pondrán flores, o le pondrán, no sé, MD, seguramente en ese jarrón va a ir un MD, de eso no lo dudo. Y entonces, ese jarrón chino que ahorita estamos teniendo, es el que ustedes tienen que cuidar como tal. Hay un tema que es bien importante, y es una historia que le escuché a un padre, y es que existe la posibilidad que en cierto momento, cuando estén limpiando ese jarrón, ese jarrón se caiga. ¿Y qué va a suceder? Se va a romper, ¿sí? Evidentemente se va a romper. Pero, entonces, ¿cuál es la similitud que yo le encuentro a este jarrón que ustedes están teniendo ahorita, y ese que se puede romper? ¿Qué es lo que uno seguramente hace con un jarrón de esta categoría, el matrimonio de ustedes? ¿Será que lo van a dejar ahí tirado? ¿Y que se quede roto? Seguramente que no. Y lo que van a hacer es simplemente repararlo, ¿sí? Y lo van a reparar con algunas condicionantes. El primero de ellos, con esfuerzo y con amor. ¿Sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque lo digo generalmente en todos y cada uno de los matrimonios, y se los digo a los muchachos. Yo tengo 32 años de casado. Y déjenme contarles, el matrimonio a veces es difícil. Y aquí muchos de los que están van a decir, sí es cierto. Y van a decir, nos pasó. ¿Y cuál ha sido el secreto de esto? Y es que a pesar de que esté quebrado, de que esté roto, el jarrón se puede volver a hacer de nuevo con ese amor y ese esfuerzo que los dos deben tener. Pero ojo, para lograr eso debe haber perseverancia. Debe haber una comunicación, debe haber un diálogo y debe existir mucho amor. ¿Por qué? Porque si no existen todas estas características, ¿qué es lo que va a suceder? Posiblemente van a poder rehacer el jarrón. Pero no va a quedar igual, ¿sí? No va a quedar igual. Y por eso pongo esas cuatro características. Primero, perseverancia. La perseverancia en el matrimonio es importante. ¿Por qué? Porque ese es un proyecto que el día de hoy ustedes están iniciando. Y ese proyecto de matrimonio, ustedes tienen la idea de que va a ser de aquí hasta que la muerte los separe. Y de eso soy seguro, porque ya lo hablé con ellos dos. Y habiendo escuchado el consentimiento que han dado ustedes, los declaro formalmente casados en matrimonio civil. Y viene la famosa expresión, puedes besar a la novia, por favor. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Gracias.